El feroz motivo de Daniela para darle al conejo en gran hermano, lo votó por. Daniela entró con una única misión, vengarse de todos aquellos que le hicieron mal durante su primera etapa en gran hermano. Coty era la que estaba arriba de la lista y terminó saliendo gracias a la espontánea de Pestañela, por lo que ahora va por el conejo. La de Moreno en más de una ocasión dejó claro que el gran estratega de la casa más famosa de la Argentina es el cordobés. Quien se escondía a la sombra de la correntina y de ahí tejía todo, a tal punto de tener atrapado en su telaraña a Tiago. Como pasó la semana pasada, Celis se adelantó a todos y realizó nuevamente la espontánea. Durante la primera semana del 2023 la joven apuntó contra Quiroga, por lo que le otorgó los tres primeros puntos del beneficio que otorga la producción a los competidores. Los motivos son porque sentí que jugaron mucho conmigo, con la cabeza de Tiago hacía mi persona. Y no me gustó nada de lo que vi afuera, me la hizo y ahora me toca ir por él. Dijo muchas cosas sobre mí, nunca me creyó del primer momento cuando fui lo más transparente y leal que hubo acá, comenzó. No siento que juega limpio, juega sucio y feo, le llena la cabeza a otras personas tirándolo mier. Punto para que todos piensen mal del otro y vayan contra eso. No me gusta su juego. Afirmó sobre lo que ella considera como jugadas sucias por parte de Alexis. Además, sus otros dos puntos se los dio a Maxi, los motivos son por juego, nunca estuvo en placa. Me gustaría que pruebe alguna placa y ver cómo le va. Por otro lado, reveló que estaba entre dos personas. El ex de Juliana u otro participante que no dio el nombre.